Buenas noches, Carolina Maldonado es una colombiana de 33 años y está angustiada. Su hija Jimena, de 4 años, necesita urgentemente un trasplante de hígado y si no lo consigue rápidamente, podría fallecer. En el otro lado del continente, en Bolivia, hay una mujer de 48 años llamada Janet García. Ella también sufre su propio drama. Su hijo está en un hospital de ese país muriendo porque fue atracado mientras hacía labores de mensajería. Pero fuera de sus propios calvarios personales, ¿qué es lo que une a estas dos madres que viven en dos países distintos? Diego Guauque viajó hasta Bolivia para enlazar sus historias. Y allí encontró que aun cuando ellas no se conocen y quizás nunca lo harán sin saberlo, descubrirán que sus dramas tienen mucho en común. Allí también encontró una serie de personajes que reflejan todo lo bueno y lo malo de nuestro país. Esta es la extraña historia de dos mujeres que sin saberlo está entrelazada. El 20 de febrero de 2013, dos personas de países distintos se enfrentaban en una intensa lucha a la muerte. La primera es esta niña bogotana. Se llama Jimena Hurtado Maldonado y en 2013 tenía un año. Ese día le hacían un arriesgado trasplante de ella. Y ponemos esto en 40, pues. Era una medida desesperada porque nació sin vesícula y sin conductos biliares. Es decir, Jimena no puede expulsar la bilis, vital en la eliminación de los desechos del hígado. Carolina Maldonado es su mamá y sin proponérselo, se convirtió en una amplia conocedora de la enfermedad de su hija. Entonces al no tener como expulsar la bilis, le diagnosticaron cirrosis hepática. Es como un cáncer en el hígado. ¿Cuántos trasplantes hacen ustedes en un mes? Jairo Rivera es el cirujano de Jimena. Cirrosis es una condición donde el hígado se llena de cicatrices por la misma condición de inflamación. Y la verdad no tiene cura, la cura es un trasplante de hígado. Si no tiene cura, ¿entonces qué puede pasar? Pues ella puede morir. Decir que Jimena ha pasado media vida en un hospital no es pecar en exageraciones. Y debido a eso, su desarrollo físico y mental ha sido muy lento. Se le olvidó todo. No sabía comer, no sabía caminar, no sabía moverse. Inclusive ella se quedó sin la voz. Cuando la iban a canalizar, ella solamente hacía sus gestos de llorar, pero no podía llorar. Usualmente tienen una coloración amarilla en la piel, que se llama ictericia. Y además de eso pueden presentar sangrados digestivos y pueden tener acumulación de líquido en el abdomen. Sin embargo, esa cadena de males puede frenarse con un trasplante de hígado exitoso. ¿Cómo era ese trasplante? Optamos la opción de un donante vivo. Mi esposo fue el donante de Jimenita. Después de casi ocho horas de cirugía, comenzaron a conocerse los resultados. Le fue muy mal a mi hija. Al otro día del trasplante de Jimena, tuvo rechazo crónico, se le inflamaron los intestinos. Tuvieron que dejarle su barriguita abierta, ponerle una malla, porque todos los intestinos se le inflamaron. Tenían que darle espacio porque estaba apretando los otros órganos. Íbamos por una mejor calidad de vida para ella, pero no, todo empeoró. Todo empeoró. Lo que más le pido a Dios es que por favor no me vaya a quitar mi hija. Fueron dos delincuentes a bordo de... Ese mismo día, 20 de febrero de 2013, otra madre de familia... Tuve una llamada telefónica del muchacho con que estaba mi hijo y me dice, señora, Mario está muy mal. También implora para que su hijo no fallezca en un hospital. Pensé que era un choque de moto, no creí que era un atraco. Mi hijo intenta abrazarme y yo le dije, hijo, no te va a pasar nada, los médicos te van a sanar, mi hijo. No te preocupes, hay un Dios grande que puede sanarte. Como lo comienzan a notar, no es colombiana. Janet García es una mamá boliviana de 48 años que acaba de enterarse en el informativo de las 12 que su hijo es el protagonista de la crónica roja del día. Cuando delincuentes en motocicleta interceptan a Mario Cuellar... Mario Cuellar, un mensajero de 23 años, acaba de ser baleado en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra. Unos periodistas hacían una nota de farándula en la plaza 24 de septiembre de Santa Cruz. Al escuchar un gran bochinche, los lentes de sus cámaras sustituyeron el objetivo inicial. Cuellar se resistió y entonces lo valió. El delincuente además realizó cuatro disparos e hirió a un transeúnte en la pierna. Janet llamó a su hijo aguardando que se tratara de un joven distinto al que enseñaba la televisión. Pero no había error. Y todo ocurrió a plena luz del día. En esta, la principal plaza de Santa Cruz de la Sierra, la plaza 24 de septiembre. Ese día, Mario Cuellar, un mensajero boliviano, tenía una misión. Llevar consigo en una bolsa 290 mil bolivianos. Aproximadamente unos 120 millones de pesos. Los tenía que llevar a otro banco. Ese día lo estaba también acompañando Gustavo. Gustavo era una persona que lo iba a reemplazar en vacaciones. Ambos venían muy alerta caminando por esta plaza. Pero de repente fueron sorprendidos por un asaltante. Quien con pistola en mano le exigió a Mario Cuellar que le entregara el dinero. Y a ello Mario no lo quiso hacer. Y el asaltante disparó dos veces al aire. Y disparó, le tiró un tiro allí al hueco. Allí a la pared. De ahí dio otro tiro que rebotó y le causó un daño a una pierna a un doctor. Lo tuvieron que llevar de emergencia en una camioneta. A pesar de todo ese escándalo, Mario se negaba a entregar la plata, que ni siquiera era de él. Entonces el asaltante le propinó, como muchas veces vemos en Colombia, un disparo a Mario. Le pegó al mensajero así porque no quería soltarle la mochila. Mario finalmente cae acá, en esta esquina. Y de allá se aproxima una moto a toda velocidad para recoger al asaltante. Mientras eso pasa, Mario se debate entre la vida y la muerte. ¿Había visto usted un atraco? ¿Así como ese? No, no. Aquí nunca se ha visto así. Nunca se ha visto. Es la primera vez que se vio esa vez. El noticiero también informó que Mario Cuellar, padre de un bebé de siete meses, fue llevado al hospital. Allí llegaron Janet y su hija Katherine, la hermana menor. Le vino el paro cardíaco a mi hijo y me dijeron los médicos, señora, hicimos todo lo que pudimos. Su hijo murió. Mario Cuellar murió una hora y media más tarde en el hospital San Juan de Dios. Cuando ya yo lo vi a mi hermano, lo que hice fue abrazarlo, decirle que fue un buen hermano. Es la última palabra que él dijo, Dios mío, ¿qué pasará? Esa fue la última palabra de mi hijo. Dijo, Dios mío, ¿qué pasará? Ayúdame, mi señor, te vincloro, padre amado. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá conmigo. Gracias por acompañarme. Por favor, bolígale. Dios mío, ¿qué pasará? Esa pregunta también punzaba la cabeza de Carolina Maldonado luego del fracaso del trasplante. La respuesta llegó seis días después de la cirugía, cuando aún Jimena permanecía en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Como estaba tan mal la niña, el doctor Rivera me dijo que iban a hacerle un trasplante con un cadavérico. Este hígado lo trajeron de Cali, de un muchacho adolescente. Y de nuevo, la esperanza vuelve a avivar. Y hasta el momento no aceptaba de que mi hija se fuera a morir. ¡Ale, la manito, la manito! Durante las primeras horas, el organismo de Jimena pareció asimilar su nuevo hígado. Pero en la madrugada, el panorama cambió. Pero le encontraron líquido al lado del corazón. Algo malo estaba pasando en Jimena y de nuevo tuvieron que llevarla para cuidados intensivos. Ese segundo trasplante estaba volviendo a fallar. Una banda musical típica de Bolivia acompaña el almuerzo de los comensales del restaurante La Cabaña, muy tradicional en Santa Cruz. Casi todos los cruceños disfrutan de esta música. La excepción son ellas dos. El majadito batido de charque y la sopa de maní eran dos de los platos predilectos de Mario Cuellar. Desde ese día maldito, Caterina y Janet tienen un sinsabor que se extendió de la garganta al alma. No solo por el asesinato de Mario, sino porque aún la policía no ha podido atrapar a los matones, pese al interés nacional en la historia. La prensa acá con el tema de Mario, fue como unos dos meses más o menos que se estuvo hablando todos los días. Yo creo que se habló mucho de Mario porque nunca se vio un caso en Santa Cruz de esta magnitud de amor. Un año después, la policía aún no conocía las identidades de los criminales, pero sabía esto. No perseguía a una banda improvisada. Tenía un modus operandi, se transportaba en motocicleta y conocía que Mario ese día transportaba mucho dinero. Ah, y un dato importante, la nacionalidad de los delincuentes. ¿Quiénes mataron a su hermano, Caterina? Lo que relata la policía de dos colombianos. 08-83-515. Así lo manifestaron los testigos que ese día estaban en la plaza. Fue algo tan inhumano, tan frío, que se le puede decir que nosotros nunca habíamos visto, digamos, un caso así. Un sicario, eso se puede llamar, un sicario con una sangre fría a matar directamente, digamos, ¿no? La verdad no tengo palabra como madre por esa gente. ¿De quiénes? De los colombianos. Porque como madre me siento bastante triste por la pérdida de mi hijo. Acaban de confirmar que el coronel Humberto Santander Céspedes, la víctima de este fuego cruzado, que salía con el dinero de la institución financiera y un familiar, ha fallecido hace algunos minutos. Veinte meses después del asesinato de Mario, el 7 de octubre de 2014, otro fleteo agitó a Santa Cruz de la Sierra. Fue más violento. Esa vez un coronel retirado de la policía acompañaba a su hija, quien acababa de sacar 20 mil dólares del banco. Cuando ella llegaba a su casa, ubicada aquí, fue sorprendida por dos fleteros colombianos. Le exigieron que le entregara el dinero. Ella lo que hizo fue lanzar la bolsa con la plata al aire. El papá la acogió y se negó a entregarla. La tenía así, entre sus brazos. Como no la quiso entregar a estos fleteros, pues ellos ¿qué hicieron? Le dispararon en tres ocasiones. Este fue el lugar donde fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de ellos bajó y le disparó directamente en el abdomen y también en el pecho. Los fleteros se llevaron en su moto 20 mil dólares, casi 60 millones de pesos. Frente a esta casa ocurrió la tragedia. Quisimos dialogar con los familiares del coronel Humberto Santander, pero nos dijeron, textualmente, con colombianos nada que ver. El asesinato del oficial de 52 años también fue ampliamente divulgado en los medios bolivianos. Ambos crímenes tenían similitudes incuestionables. Al mediodía de una entidad financiera, donde lo siguen y lo matan, pero este señor fue ya con tres tiros. Además, se transportaban en moto y eran colombianos. ¿Se trataba de los mismos? La policía aún no lo conocía, pero sí sabía cómo estaba cambiando la percepción que el boliviano tiene del colombiano. Lo que pasa es que acá en Bolivia, Santa Cruz, como que usted, digamos, dice colombiano. Ah, no. O sicario o atracador. O sea, gente que solo viene a Bolivia a matar, a robar. Hacen trabajar su dinero, prestan a una gente, a otra gente, digamos. ¿No? Gota a gota se conoce. Sí. Imagínense qué orgullo les puede causar a ustedes teniendo esa, escuchando de esas personas que son de su país y que hubieran venido a destruir Bolivia. Porque no solamente yo perdí a mi hijo, sino también como el caso del coronel Santander, de la chica de la Ucebol. Atracan y disparan a una mujer en la zona de la Ucebol. Esta persona que realizaron el atraco estaba en motocicleta. ¿Qué estaba, coronel? Se tiene la información que se trata de dos personas del sexo masculino. La chica de la Ucebol es otro caso. Se llamaba Yarma Alejandra Gutiérrez y tenía 21 años. En 2015 recibió dos balazos, pulmón y espalda, al intentar detener a los asaltantes colombianos que robaban los ahorros de su mamá, 21 mil bolivianos, unos 11 millones de pesos. La mamá de Yarma, Fátima Carrillo, les mencionó a las autoridades que escuchó cuando un fletero le dijo al otro, mátelas. Desde la moto, las impacto. Fátima también recibió dos disparos, pero, a diferencia de su hija, sobrevivió. Según el Centro de Investigación de Crimen Organizado, Bolivia tuvo en 2016 una tasa de homicidios de 10,8 por cada 100 mil habitantes. Muy por debajo de naciones como El Salvador, que la tuvo en 81, Venezuela con 59 o el nuestro con 24. Sin embargo, esa estadística acá en Bolivia casi que se ha duplicado en la última década. Y por ejemplo, una ciudad como Santa Cruz se ha convertido en la principal en cuanto a robos y atracos en Bolivia. Curiosamente, esa estadística ha coincidido con el arribo, también en la última década, de bandas de crimen organizado que vienen desde el exterior, principalmente desde nuestro país. Me da mucha tristeza de ver a esa gente como viene a Bolivia a matar, a destruir todo. Entonces, lo catalogo como personas que mucho daño nos han hecho acá en Bolivia. Los bolivianos nunca le haríamos eso nosotros a ellos. Es más, más bien lo recibiríamos con mucho cariño. ¿Pero qué tiene que ver una historia con la otra? Pues Manuel, a partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral entrelazadas. No se vayan, ya regresamos. Carolina Maldonado busca un trasplante de hígado para su hija de cuatro años. Hace poco, se produjo una buena noticia después de tanto sufrimiento. Pero ante el anhelado trasplante, ella tomó la decisión de viajar a Bolivia. Una decisión que podría convertirse en su gran error. En la continuación de la crónica de Diego Uauque verán por qué esa decisión y la sorpresa que la esperaba en Bolivia podría perjudicar para siempre la salud de su hija. 4.500 kilómetros separan a Carolina Maldonado, la mamá colombiana, de Janet García, la mamá boliviana. No se conocen, pero comparten incertidumbre. La tiene la cruceña de 48 años al no hallar justicia en el caso de su hijo. Y la incertidumbre que mantiene la bogotana de 33 al desconocer cuánto tiempo más podrá soportar Jimena sin el trasplante de hígado. Su respuesta llegó a principios de octubre de 2015. Ya el doctor me plantea la idea de un tercer trasplante de hígado, pero pues no había donante, la única donante era yo. Y aunque ese tercer trasplante también lo cubría su EPS, le preocupaba una serie de gastos que no podía asumir Carolina, cuya vivienda está ubicada en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. ¿De dónde sacar la plata para los medicamentos y la operación de Jimena? La respuesta llegó desde muy lejos, a 4.500 kilómetros de distancia. Aquí, en Bolivia, vive el medio hermano de Carolina. Se llama Jason Velosa Cardoso. Según Carolina, siempre ha sido un buen ser humano y sobre todo, un magnífico tío con Jimena. Él le dijo que aquí, en Santa Cruz de la Sierra, le estaba yendo bien con algunos negocios y que era el momento ideal para estrecharles la mano a ella y a su sobrina. Él es Jason Velosa Cardoso, un joven bogotano de 24 años. En Bolivia, se mantiene del trabajo que le enseñaron a hacer sus padres desde niño. Yo siempre viajaba a vender ropa, siempre me he rebuscado la plata humildemente. Él es un buen hermano y un buen tío. Cuando no tenía, para mis necesidades, yo lo llamaba a él. Estaba pendiente y me llamaba a preguntarme por Jimenita. Una oración, esa niña, para mí. ¿Usted cómo es como tío? Excelente, todos mis sobrinos. Tengo 12 sobrinos y todos. Soy la oración. El tío preferido. Jason no solo compró el pasaje de su hermana, también invitó a su esposa. Estefany Velásquez tenía 21 años cuando, según ella, salió por primera vez del país. Yo me emocioné tanto que hasta saqué lo que tenía de ahorrado del semestre para la universidad, me lo traje. ¿Por qué quiso viajar a Bolivia si tenía una urgencia de vida o muerte con su hija en Bogotá? Por darme un respiro, pues toda mi vida ha sido para Jimena. Realmente todo mi tiempo es dedicado para Jimena, porque a veces no le voy a negar que me sentía cansada. Entonces, vine a Bolivia. La verdad, nunca había salido de Colombia. Y la esperanza de querer conocer otro país es bonita. Me llenó de mucha ilusión. Cuando las ilusiones se hacen realidad, muchos las manifiestan como niños. En el caso de Carolina y Estefany, eso ocurrió el 10 de noviembre de 2015. Obviamente, pues ilusionada, contenta, corriendo por ese aeropuerto ahí como loca, feliz. Jugábamos donde uno pasa con las maletas, jugábamos con ella. ¿Y quién no quiere chicanear? Tomarse fotos, sitios turísticos, feliz. Que todo el mundo notara que me iba a ir a viajar. En la madrugada del 11 de noviembre de 2015, llegaron a La Paz. Se encuentro ubicado en la sala del bar y en los ojos. Jason las recogió. Se hospedaron en este hotel. Aquí, Jason les presentó unos amigos colombianos. Luego, Carolina y Estefany salieron a conocer los alrededores. Cuando regresaron, unas dos horas más tarde, se estrellaron contra un panorama inesperado y sumamente hostil. Les estaban pegando horrible. Golpes, puños con el arma, golpes con las paredes. Y la verdad, yo pensé que nos iban a matar. Inicialmente, creyeron que Jason y sus amigos eran víctimas de delincuentes bolivianos. Pero no tardaron en corregirse. Habían muchos policías con armas y todo eso. Entonces, la verdad, lo primero que yo hice fue arrodillarme a llorar delante de ellos. Y les decía que, por favor, que no les pegaran. Una vez terminó la golpiza, Jason les dijo algo a las mujeres. Él nos decía que lo perdonáramos. Él me dijo, hermanita, perdóneme. Pero Carolina seguía sin entender, como tampoco el motivo de la paliza. Sin embargo, antes de terminar el día, fue comprendiendo. Nos estaban acusando de roba grabado. Que éramos una banda que habíamos venido a robar. ¿Una banda de atacadores? Sí, algo así, como de fleteros. Las dos historias, que en un principio parecían tener caminos distintos, en ese instante comenzaron a encontrarse. Y se unieron cuando hallaron un elemento en común. Jason Velosa era ese elemento porque estaba presente en los dos dramas de las mamás. En el primero, por ser el tío de Jimena. Y en el segundo, por estar acusado de participar en el asesinato de Mario Cuellar y de otros delitos en Bolivia. De una tentativa de homicidio, de dos asesinatos y dos hurtos. Dos robos agravados. Es decir, según la Fiscalía Boliviana, Jason Velosa era miembro de una peligrosa banda de fleteros colombianos que robaron y asesinaron a Mario Cuellar, al coronel Santander y a la joven Yarma Gutiérrez. Y como Carolina y Stephanie eran familiares de Jason, que estaban en Bolivia, fueron consideradas cómplices. A mí me están acusando de complicidad y asesinato, robo agravado y asesación delictuosa. La banda de colombianos más peligrosa en Bolivia. De acuerdo con Jason, la invitación a su hermana y esposa nunca tuvo fines turísticos. La idea de pronto mía es poder sacar el dinero que yo tenía, pero en ningún momento ellas sabían de que yo llevaba ese dinero. Jason pretendía que Carolina y Stephanie llevaran a Bogotá 35 mil dólares, unos 100 millones de pesos, la mitad del botín de un fleteo hecho tres días atrás en Cochabamba. Sí, las engañé prácticamente y hoy en día me siento mal por eso. Enseguida, la policía boliviana hizo una gran rueda de prensa y presentó a los integrantes de la banda. Tenemos al ciudadano Jason Gospaldo Veloz, de 25 años. El propio ministro de gobierno, Carlos Romero, los vinculó con estos casos. El del mensajero Mario Cuellar. De 23 años de edad, es el mensajero. El del coronel Santander. Fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. El de Jarma y su mamá. La víctima recibió tres impactos. Y otros más. Un ciudadano de nacionalidad alemana, y él era la víctima en la pierna izquierda con disparos de arma de fuego. En diciembre de 2015, Jason Veloza, Carolina Maldonado y Stephanie Velázquez fueron trasladados a la cárcel de Palma Sola, en las afueras de Santa Cruz. Las dos mujeres siempre le han dicho a la justicia boliviana que son inocentes y han enseñado sus flujos migratorios para intentar demostrarlo. Yo nunca había venido a Bolivia. Nunca había salido de Colombia. Salí ese 10 de noviembre. Fue la primera vez que yo salí de Colombia. Y llegué acá el 11 de noviembre. Y ese mismo 11 de noviembre me arrestan. De eso da fe Migración Colombia. Este documento expedido por la entidad asegura que Carolina y Stephanie solo han salido de Colombia una vez, y fue cuando viajaron a Bolivia. Son personas que tienen ya una larga data de actividad ilícita. Él es el fiscal José Parra, el acusador de los colombianos. Le preguntamos por las dudas en el caso de las mujeres. Este es el flujo migratorio entregado por Migración Colombia. Dice, ¿cómo nosotros pudimos haber cometido ese delito si solamente tenemos un registro de ingreso a Bolivia? Y es el 10 de noviembre de 2015. Y los delitos se cometieron antes del 10 de noviembre de 2015. ¿Cómo pudieron ellas haber cometido esto si no estaban en el país? Sí, pero este documento, como usted ve, no certifica de que ellos no estaban en Bolivia. Solamente certifica de que ellos ingresaron en esa fecha. Además, pueden ingresar clandestinamente sin ningún control. Lamentablemente, en nuestro país Bolivia, no tiene un control riguroso en las fronteras. Cualquier persona puede ingresar y puede salir. ¿Pero ustedes no tendrían que entonces demostrar que ellas ingresaron ilegalmente a Bolivia? No, siempre, porque el delincuente no va y dice mi registro para ir a robar a Bolivia. ¿Y ustedes tienen alguna prueba que demuestre que ellas estaban en Bolivia cuando se cometían esos delitos? Claro, claro. Es un reconocimiento directo por la víctima cuando los reconocen en el banco. ¿La víctima de qué caso, doctor? Del caso del coronel Santander. Dice que la hija del coronel Santander las vio en el banco minutos antes del fleteo. Este es el video del banco. Según Marlon Chaus, abogado de las colombianas, no es claro y es imposible identificar con certeza si ellas son Stephanie y Carolina. Y si la gente dice, Carolina sabía a lo que se estaba dedicando Jason, porque uno sabe si un hermano es bueno o malo, si un hermano anda en buenos o malos pasos. ¿Qué piensa? Es verdad, pero yo no vivía con él. Yo no vivía con Jason. Yo vivía... Vivía con mi esposo y mis cuatro hijos. Yo no vivía con ellos. Y la verdad, muchas veces no tenía casi contacto con ellos porque pasaba más tiempo en el hospital con Jimena que en mi casa. ¿Usted no es culpable por venirse acá sin conocer quién era realmente Jason? Lo que le digo, nos dejamos llenar de ilusiones. Hablemos de Jason. De que él es uno de los autores de la muerte del coronel Santander. ¿Él le disparó al coronel Santander? Es uno de los que ha estado en el momento del disparo y ha sido reconocido por la hija como uno de los autores. Por eso está acusado por el delito de asesinato. Me confunden a mí diciéndome por el corte, por las entradas. ¿Usted qué hizo entonces en el tema del coronel Santander? ¿Cuál fue su participación ahí? No estaba en esta ciudad. Tampoco estaba... Estaba en la ciudad de Ecuador. Ha cometido el delito de asesinato y así lo va a aprobar el Ministerio Público en el juicio oral. Jason, también está inmiscuido en el caso del muchacho mensajero asesinado. El tema es que es una misma asociación delictuosa que por lo menos conforman unas 20 a 25 personas. Es decir, estos están organizados, actúan varios en un caso, otros en otro caso, otros en otro caso. Pero sin embargo, las motocicletas, las armas utilizadas son parte de esta asociación delictuosa. No he participado ni en el caso del coronel, ni en el caso del mensajero, ni en el otro caso de una chica que me están implicando. Lo que ellos hicieron fue tapar todos los casos que tenían que le han hecho los colombianos con nosotros. El padrastro del mensajero Mario Cuellar es Juan Carlos Valdivia. Dice que en sus primeras declaraciones, Jason aceptó ante las autoridades que sí participó en el asesinato de Mario. Él asume que su participación fue de conducir la moto en el atraco y asesinato de mi hijo. Y el fiscal le pregunta, ¿quién dispara? Y dispara a mi amigo. Yo le voy a mostrar la foto de Jason que está aquí en mi celular. ¿Es él? ¿Estamos hablando de la misma persona? Sí, exactamente, él es. ¿Es él? ¿Él asume la participación? Claro que sí. ¿Estás seguro? Como que me llamo Juan Carlos Valdivia. En su defensa, Jason dice que no estaba en Bolivia durante esa época y que lo probará con sus flujos migratorios. Debemos recordar que a cualquier país del mundo se encuentra, se ingresa por los aeropuertos, por las carreteras terrestres, por las vías que algunos países que tienen el sistema marítimo. Además, pueden estar clandestinamente sin ningún control. Jason, quien manifestó que también hacía esto en Argentina. En Argentina presté gota a gota también. Dijo que tampoco tiene que ver con la muerte de la universitaria Yarma Gutiérrez. En ese día hubieron dos robos. Hubo un robo primero y a los cinco minutos hubo esa muerte, el asesinato. ¿Sí me entiende? ¿En dos direcciones distintas? Direcciones distintas, lejos. ¿En qué ciudad? Aquí en Santa Cruz. Ah, es decir, usted dice que usted no participó de ese asesinato porque cinco minutos antes estaba robando, haciendo un fleteo en otra parte de Santa Cruz. ¿Cómo fue ese robo? Seguimos al señor y el señor le dio por estacionarse y ahí lo abordaron. Yo iba conduciendo la motocicleta. ¿Y atrás quién iba? El cómplice, pero pues también un muchacho hasta sano porque él presta gota a gota y todo eso. Nosotros no somos ni una banda delictiva, hermano. ¿Y cómo lo atracan? Nada, ahí él llegó y pues él le mostró un arma y le entregó el maletín. ¿Sí? Y ya, y nos fuimos. ¿Arrancó usted a toda velocidad? Claro. Y a los cinco minutos fue que sucedió eso, escuché por las noticias y pues se asustaba uno. Mejor dicho, Jason, ¿cuántos fleteos ha hecho usted acá en Bolivia? Dos. Dos. Uno, el de los 69 mil bolivianos y 49 mil dólares y el otro el de Cochabamba. ¿Qué piensa Jason de algunos bolivianos que se expresan en términos supremamente despectivos de nosotros los colombianos? Pues hermano, todos tenemos errores, todos cometemos errores. Aquí también hay delincuentes en Bolivia, también hay normal la delincuencia. Muchos televidentes que podrán estar viendo esta entrevista quizás están pensando y diciendo que por personas como usted es que nosotros los colombianos tenemos esa pésima imagen en el exterior. ¿Usted qué piensa de eso? Todos tenemos errores, todos somos seres humanos, todos alguna vez en la vida hemos cometido un error. Así no sea el más grande, no sea un robo, pero errores mínimos. La cárcel de Palma Sola es muy distinta a las colombianas. Vimos un taller de carros, una panadería, un botadero de basura y observamos que los internos pueden caminar por algunas partes. Hay un bloque para mujeres y el del fondo es el de los hombres. Este es el nuevo hogar de Carolina, Stephanie y Jason. Aquí pasaron la Navidad de 2015, el Día de la Madre y también el 20 de octubre de 2016, cuando Jimena cumplió cuatro años. Y otro drama, porque yo sabía que mi hija me estaba esperando en Colombia. Era una situación de vida o de muerte. Pues mi hija ha tenido muchas recaídas, ha tenido sangrados internos, han tenido que hacerle muchas transfusiones de sangre. En noviembre de 2016, Jimena estuvo a punto de fallecer y Carolina completó un año aquí. Yo sé que Dios no me la va a quitar, que yo la amo, Jimena, que... Madre e hija siguen atrapadas. La primera, en una cárcel del extranjero y la segunda, en un hospital en el que prácticamente vive. Este mes completan 17 meses separadas. Mi hija está muy mal, está muy mal. Y ya realmente las opciones están acabando para ella. Ya no hay casi opciones para su vida. ¿Cuánto más podrá resistir Jimena sin el trasplante? ¿Cuánto más podrá tolerar Carolina sin su hija? No hay respuesta aún. Sobre todo porque la justicia boliviana todavía no se ha pronunciado en su caso, ni en el de Jason, ni en el de su esposa. ¿Hay una posibilidad de extradición o de que Carolina viaje a Colombia para poderle donar ese hígado a su hija? Mire, ese es otro tema, ¿no? Es otro tema que no está dentro de mi competencia. ¿A qué condena se exponen estas dos mujeres? Por lo menos estas personas, su participación ha sido en el grado de complicidad. Estamos hablando de 15 años. ¿A qué pena se expone Jason? 30 años de presidio por el delito de asesinato. Ahora, tres colombianos de una misma familia están en una prisión boliviana, pero pronto serán cuatro. ¿De quién se trata? No se vayan. Tres colombianos presos en Bolivia. Una dejó su hija enferma de cuatro años aquí en Colombia. Sin un trasplante de hígado, podría morir, pero nada indica que saldrán pronto de la cárcel. Pero antes de concluir esta historia, algo le sucedió a uno de los presos colombianos en la cárcel en Bolivia que no les hemos contado. Ahora llegó Bauque con el final de su historia Entre las hadas. Tiffany Samara Velosa nació hace nueve meses. Es boliviana, específicamente de Santa Cruz de la Sierra. Cuando Stephanie fue encarcelada, tenía dos meses de embarazo. Y por eso su hija, y la de Jason, nació en prisión. Además pensé que fuera a quedar embarazada y que me pasara esto. Y pues de que mi hija esté viviendo este calvario junto a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siento mucha tristeza y a la vez como rabia porque siendo inocentes no nos quieren aprobar las pruebas que tenemos. Me parte día a día el corazón el ver a mi hija crecer en una cárcel. También su bebé nace en la cárcel por la decisión de Jason. ¿Qué le dice usted a él sobre eso? Pues la verdad más si me siento dolida todavía por eso. Lloro quizás a veces, muchas veces me deprimo, siento rabia, pero igualmente estamos aquí y no puedo hacer nada más sino rogarle a Dios de que todo esto se acabe pronto. Cada vez que pasa por este altar, Carolina también ruega. Sus oraciones están dirigidas hacia la niña con que dio inicio esta historia. Tú sabes, señor amado, cuánto he sufrido, señor, por esos niños y por Jimena. Desafortunadamente esto no depende de mí. Jimenita, quiero que sepa que yo la amo, la amo mucho a mi chiquita hermosa. Pero tengo la esperanza en que Dios va a orar y voy a poder donarle a él. Jimena estuvo esperando el hígado de su mamá durante 17 meses, pero a principios de marzo de este año los médicos dijeron basta, decidieron buscar otro hígado. Yo soy del plan B. El plan B se puso en marcha el pasado 21 de abril. Ese día, Tatiana Velosa y su sobrina ingresaron a cirugía. Nada nos garantiza que la niña reciba mi hígado bien. El doctor nos ha manifestado que la cirugía de la niña es muy riesgosa. La tía Tatiana no estaba equivocada. Durante los primeros tres días, Jimena recibió bien el hígado. Sin embargo, como en los dos trasplantes pasados, empeoró de un momento a otro. Jimena tuvo un paro respiratorio y... lo superó. Es muy fuerte. Sin embargo, su salud es delicada. Aún permanece en cuidados intensivos. En los próximos días se sabrá si el hígado de su tía lo aceptó o lo rechazó su organismo. ¿Usted tiene algún mensaje para su hermana y su esposa? Pues a toda mi familia de que me perdonen por todo lo que yo he hecho, por todo lo que los he hecho sufrir. Por último, ¿qué mensaje tiene usted para su sobrina, su sobrina Jimena? Que la amo, que esa niña en cualquier momento va a salir de todo eso lo que le ha tocado oír. Que me perdone por haberme traído la mamá. Tal vez ella ha estado así también por la falta de la mamá. Las plegarias por la salud de Jimena se elevan desde Bogotá y desde la Santa Cruz de la Sierra. Pero no solo desde la cárcel de Palma Sola. Mi solidaridad eterna con la niña porque está pasando un gran difícil momento. Lo entiendo. ¿Cuánto nos desearía que la mamá salga y le dé vida a su niña? Uno no sabe de dónde viene. Uno no escoge a la familia. Los amigos sí, la familia no. Jimena, yo sé que es una niña de apenas cuatro años. Deseo de que su recuperación sea realmente un éxito. Y deseable, Señor, que en un tiempo no muy lejano también vuelva a estar con su mamá. Si la mamá no es culpable, pues, Señor, que haiga la justicia también para que lo liberen a ella si es que no es culpable. Quizás estas dos mujeres no lleguen a conocerse. Sus tragedias parecían tener caminos distintos hasta que alguien las unió y las entrelazó. Hoy, ellas continúan entrelazadas, solo que por una razón más. Entrelazadas en oración por la salud de un hijo. Porque una de ellas sabe lo que significa perderlo para siempre. En las próximas semanas culminará el juicio y habrá condena para los tres colombianos en Santa Cruz, Bolivia. Apenas se produzca esa condena, aquí en Colombia, la Cancillería podrá activar una solicitud de extradición de Carolina con un fin humanitario para que pueda pagar su condena aquí, cerca a su hija y hacerle el trasplante necesario. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.com. Y no se vayan a continuación en Voz Populi TV. Nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.